Pero no imposible, el paso... En el sector de la Universidad de Chile, usted Jorge Rodríguez, ¿con quién se queda? Canales. ¡Al cookie! ¡Al cookie! ¡Al cookie! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Universidad de Chile! ¡41 minutos! ¡41 minutos! ¡Del segundo tiempo! Y todo el mundo con sonrisa en los labios. Todo el mundo de la U, por supuesto. ¡41 minutos! Y 1 a 0, gana la U, con gol del cookie Silvani. No alcanzó a llegar Italo Díaz. Gran habilitación del Leo. Era Carlos Fuentes el hombre que había estado toda la tarde sobre el cookie Silvani. Y eso es lo que tienen las marcas personales. En ciertas ocasiones son provechosas, en otras no tanto. Usted se descuida un segundo y aparecen los goleadores, como en este caso el cookie Silvani. Para poner un gol, que ya la gente de Sorn no se la quiere ni... Bueno, no se puede comprar la también.